¡¡Mam a moraga! ¡Lift dollars!! ¡Lekels efe de buen traje en los hombres! ¡Lekels en los profetas........ ¡A la gente Konix! ¡A la gente Konix! ¡Oye! ¡Oye para tucked rivera! ¡Comoga los super channel! Ok, ¡Hola weitrea! ¡Que ustedes las venculos combinadas! ¡Con los éxitos y brillianos! ¡Estiléc зависar! Provincial de María, y ahora, el sistema es para ti, no soy amable, y no soy amable. Óyeme, estoy en unido, no soy amable, y no soy amable. Como dice, la juguete es algo. No, cuando me besas, pero sin que te vayas, anda con tu corazón, oye, como a tu olvido, una gente mía, yo que te entrego, tiras por tus dedos. No, cuando me besas, y las solteritas de delante, los brazos también, las solteritas arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, muy bien, para tus amigos, que te vayas, cuando te vayas a la espera, salud, muy bien. ¡Suscríbete al canal!